Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Muy amables. Esperaba encontrar yo a cuatro o cinco personas mojadas y ateridas en virtud de la naturaleza y el clima que asola la capital. Sin embargo, han venido muchas personas, pero ahora descubro que es para guarecerse. La mayoría de las personas que están aquí huyen de la lluvia. Saludemos, por favor, a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Es por acá. Vemos gloria y lo or al artista antes llamado Guilespi. En este momento se inaugura una plaqueta en el lugar donde se sentó Guilespi. Por favor, me parece demasiado el homenaje. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas que ni son tan próximas ni son tan hazañosas. Bueno, hay una que es muy próxima que es mañana. Sí, mañana estaremos otra vez aquí. Sí. Sí. Para mí eso es una hazaña, no sé para usted. Puede ser, sí. Sobre todo que es el día del amigo, mañana viene el día de la mañana. No, no, no. No sabía. Yo me voy a suicidar un día del amigo. Bueno, mañana veinte horas estaremos también aquí. Hay solo una cosa que me gusta menos que los amigos, que es el día del amigo. Veinte horas Venezuela, tres treinta, pueden venir. Qué bueno, eso yo, cambiando de humor y de posición filosófica, venir a festejar el día del amigo con varios amiguetes aquí. El mejor lugar para... Claro, y saludarse unos con otros, etc. Recordar anécdotas es muy bueno. Claro, que acordarse aquel día, etc. Y se la acuerdan mal, cada uno tiene la opción. Sí, se la acuerdan mal, yo odio todo eso. Yo odio. ¿Te acordás la maestra de primer grado? No, no, me acuerdo, no me acuerdo. No, no entré en primer grado. No quiero acudarme. Vos no entraste en cuarto, ¿verdad? Y uno recorre la ciudad y diga que han tenido la precaución de hacerlo en invierno. Eso es mejor. La gente tiene frío y no sale tanto. Claro, está metida. Porque si no, ya me imagino las veredas de las pizzerías y el mar, todas, con una sonrisa que se han colgado al salir de la casa y se sonríen unos con otros y beben. Bueno, sí, señor, es el día de hoy. Y llenan todos los lugares. Usted va a comer en algún sitio. Hay que reservar. Está lleno, imagínese, es el día del amigo. Bueno, por fin está lleno un día, habrá que decir. Sí, es porque se conmemora la llegada del hombre a la luna. Ah, claro. Yo cada vez que miro la luna y me acuerdo de Luis Armstrong, inmediatamente me acuerdo de mis amigos. Tiene que ver. Bueno, alguien vio una relación causa-efecto entre ir a la luna, amigo. Porque fueron tres los astronautas que terminaron siendo amigos en la nave. Y si no te haces amigo ahí, encerrado en una lata 40 días y 40 noches. Cuando llegaron se dijeron feliz día, claro, y todo eso. Justo que, casualidad, llegaron y descubrieron la luna el día del amigo. Sí, señor. Para mí que no era el amigo. Pero se fueron a... Imagínese, uno empezó a contar alguna cosa de su vida. Claro. Es uno íntima. Uno va a la luna, estamos todos muy amontonados. Te quiero decir algo, resulta que... Yo de chico, y mi padre me regaló. Me regaló a un circo. ¿A un circo? Sí, sí. Y me hicieron hombre de goma. Empezaron a estirar, qué sé... Esa es historia que uno... Bueno, sí. ¿Qué va a contar uno cuando está yendo a la luna? Y sí, cosas de la tierra va a contar. Yo les quería hacer una consulta, ahora que estamos acá en el espacio... ¿Qué tal? Parece mentira cómo se ve la tierra, chiquita. Qué bárbaro, sí. Pero nunca pensé que fuera así. ¿Esa es la tierra? No, no, esta. Ah. Ahora cuando volvamos a la tierra, porque esto es pasajero, estamos acá. Yo le debo 50.000 pesos a un primo. ¿En pesos argentinos? De veraguita, qué suerte. Y bueno, acá no pagan en dólares, ¿no? La NASA. Sí, la NASA nos paga. Y él no te los pidió de vuelta, porque yo también le debía 500 pesos a un vecino. Sí. Y me dijo, mire, Astro, dice, antes de que usted vaya a la luna, ¿por qué no me devuelven los 500 más, no? Porque usted puede volver, ojalá que vuelva, me dijo el tío. Bueno, ¿cómo, señor? Y si no vuelve, ¿a quién se lo reclamo yo? ¿Eh? Me dice, sí, yo tengo razón, tome 250. O sea que ahora hay que volver a pagar. Sí, tengo que volver a pagar. Y bueno, pero... Ahora, casi que estoy evaluando quedarme en la luna. No, pero... Mucha vista. Escuchame, ahora que llegamos creo que falta media hora para llegar. Sí, más o menos. Después de este meteorito quedan dos más y la luna. Y ya viene. Sí. Trajiste la bandera, ¿no? Porque tenía como que clavar la bandera. ¿Qué bandera? La nuestra. Yo la tenía que traer. Y sí, te lo dijiste. Lo tuyo, tú, yo crees. Para hacer una ganar eso. Cuidado, muchachos, en la luna no flamea nada, ¿eh? ¿Y cómo hacemos eso? Las banderas quedan duras, así como duras quedan. Sí. Pero no son como la de los Juegos Olímpicos, ¿vio que tiene el máster larga aire? Ah, para que flamé. Para que flamé todo el tiempo. Claro. No, acá no, porque la luna, al no haber atmósfera. Claro. No hay aire tampoco. Ya sabemos que no hay atmósfera. Está confirmado. A mí, lo que me dijeron... Y bueno, sí, pero sí lo sabemos. Sabemos. Dicen, Luis, no hay atmósfera. Sí. ¿Y yo qué le voy a decir? No, no. Me voy a poner a discutir ahí. No, bueno. Tengamos cuidado... Siente como son de soberbio. Sí. Cuando salgamos a caminar por la luna, hay que volver rápido porque no hay aire. Hay que detener la respiración. No, pero vamos con los tubos estos que nos... Ah, ¿cuál es esto? No, serán los de oxígeno que nos vieron en la NASA. Nos tenemos que poner los cargos. Eso es un sifón de soda, ¿eh? No, pero no. El tubo está ahí al costado. Me dijeron que tiene carga para media hora para pasear por la luna. Sí, vale. Saben que hacemos, entramos y salimos. Sí. Mejor dicho al revés. Salimos y entramos. Sí. Decimos alguna cosa. Estoy muy contento. La verdad, estar acá en la luna, en todo eso. Agradezco. Es como los de que una y otra manera. Sí. Mire que nos van a estar transmitiendo por televisión. Sí, 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 sí. Igual no se nos ve. Con el casco no se nos ve, Astro. Ah. Está todo el mundo viendo, incluso el presidente... Sí. ¿Quedará bien si yo canto una canción? Una canción no es momento para que... ¿Cómo no es momento? Están viendo mil millones de personas. No, no es momento. ¿Qué es momento porque cantan canciones? Sí, sí. Sí, no, no es momento. Es... Pues porque a vos no te gusta cantar, en cambio... No, señor. A nosotros, sí. Pero tenés que decir, los que te dieron el texto, un paso para la humanidad... Ah, me dieron el texto. Y no sé cuánto era. Este parece un paso... Sí. Para un hombre. Para un hombre... Sí. Y para apagar tanto fuego. No. Un salto para la humanidad. Ahí está, un salto para la humanidad. Un salto para la humanidad. Aprendételo, porque ahí sí que vas a hacer. Eso es lo, loco. Fue una pregunta, muchacho. Sí, muchacho, no. ¿Y el camarógrafo? ¿Quién firma? Ah, te voy a traer a firmar otra vez yo. ¿Vas a cumplir el o no? Ya, seguro. ¿Cómo? Somos los primeros. Tiene que haber un fotógrafo. Somos nosotros los que... No, la cámara... Yo no voy a andar sacándome fotos como si fuera un turista. Y bueno, sí, pero alguien tiene que transmitir, ¿no? ¿Cómo transmitimos? Desde la nave. Desde la nave. Es que uno se tiene que quedar acá arriba por si la para. Sí. Bueno, sí. Sí, es verdad. ¿Con qué volvemos si nos afana la nave? Además, discúlpame, si no hay atmósfera, no hay gravedad, todo está flotando. Sí. ¿Cómo estacionamos nosotros? Si estacionamos... Hay gravedad. Hay poca, pero hay... Claro. Hay poca, pero si se mueve... Ah, no es que te escapás. Lo que no sé, como... Si no hay aire, ¿cómo van a encender el combustible? No, pero... Ya está adentro, va a ser la combustible. Está dando miedo, ¿eh? Pero... ¿Todavía no llegamos? No habrán pensado. La pregunta es que nos volvemos. Vamos a otro planeta. Peguemos un buen atasto. Decimos que... Yo traje preparado acá... Sí. ...una grabación... Sí. ...que me hizo mi amigo Stanley Kubrick. Ah, sí. Y donde hay tres tipos que bajan en la Luna... Y nos volvemos. Y después le mostramos una cosa y decimos que somos nosotros. Sí. Vamos a festejar el día de la Nibula Picadista. Bien. Doblemos en U la nave y volvamos. Bueno. Hagamos... ...conceptual de este programa. Pero hay información para dar primero. Ah, léla, por favor. Vela, se juega hablando del viaje a la Luna. El 11 de agosto vamos a estar en Pergamino... Sí. ...haciendo el programa allí en la Casa de la Cultura. Es un sábado. Ajá. A las 9 de la noche, las entradas están en la Casa de la Cultura y en Peppers, que es una institución de ahí de Pergamino. Muy bien. Tenemos aquí... Sí. ...la noticia de que mañana mismo en Madrid, atención Madrid, porque muchos se escuchan... Sí. ...se presenta en el barrio de La Latina, Karina Verley, con su espectáculo Estos Tangos Estofados. Y Estofados. Ah, y esto queda en la calle Alfonso y el café, se llama Café del Cosaco. Esto será, calculo, a las 9 de la noche. Y si no es a las 9 de la noche, bueno... Bueno, más o menos. Esperen y si llegaron tarde, malo suerte. ¡Aplausos, caravillos! Sí. Y atención, quien me confirma la producción, me dice que finalmente el 22 de septiembre estaremos en Barcelona, en el Teatro Apolo. Es, confirma la producción, Teatro Apolo, que queda allí en paralelo. Bien. Ahí será La Venganza de la Terrible en Barcelona, antes de 19 y 20 en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, y en Palma de Mallorca, el 15 de septiembre, en el Truiteatre. Bien. Esa es toda la información para... No tenemos más información de nada en ningún caso. Hoy acomodé la cocina de mi casa. Encontré... Me parece muy bien que le dé una mano a su esposa. ¿Yo hago, señor, las cosas de la casa? Ya los tiempos han cambiado. Encontré muchas cosas en desuso. ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? Hoyas. No se entiende. Cacerolas. Muy percutidas. Usted no usa hoyas ni cacerolas, no le hace la sopa. Pero no, hay algunas que veo que ya están muy abolladas, quemadas. Sí, sí, no es nada. Y con rastros de... Rastros de qué? Hay cosas de comida que van sedimentando. Claro, sí. Usted ya no las saca más. Y además, hay esos que se pegan... Le puedo decir fácilmente a todos los oyentes también, esto lo pueden comprobar. ¿Ponen vinagre? Sí. ¿Del transparente? ¿Se pide así? Vinagre... ¿O es la marca del transparente? Vinagre creo que es... Vinagre... De alcohol. De alcohol. Bueno, vinagre de alcohol transparente, una cantidad suficiente y todo el sarro... ¿Sale? Sí, va, sí. A ver, me dijeron que las bebidas cola... Sí. Usted, por ejemplo, tiene una calcomanía en el auto pegada y la quiere sacar... Sí. No la quiero sacar. Entonces déjela. No, bueno. ¿Qué, me va a decir que le tengo que tirar la bebida cola? A la olla. ¿Y qué le saca? Y saca toda la podredumbre que tiene ahí. Y la calcomanía del auto, ¿cómo se...? ¿Qué es eso con la olla? Yo sabe... ¿Sabe dónde... Sí, señor, porque está pegado. Son cosas que están pegadas. Ah, bueno. Cosas pegadas, calcomanía. Mismo, el carepón. ¿A usted no la agarra sarro? Sí, por supuesto. El mío, la flor de regadera de la ducha, tiene un agujero solo. Chiquito. Porque es todo cerro. Qué tortura. Yo me tengo que poner... ¿Qué? Ahí la... Me voy buscando ahí con paciencia. Bueno, o sea... Pero eso no sale con bebida cola, ¿no? No, no. Con el vinagre transparente. Sí, pero hay que echárselo... ¿Cómo se lo echás para arriba? Tiene que desarmar la regadera. Ah, claro. Usted hace todo para... Sí, sí, señor. Bueno, la cocina es muy peligrosa, no hace falta. Es uno de los lugares más peligrosos, Dios que dice. Lo primero que hay que hacer es limpiar los derrames en el suelo de la cocina. Porque si a usted se le derrama aceite, por ejemplo... Sí. Viene, a lo mejor, su tía... Sí. Y se rompen los cuernos. Bueno, sí. En Bélgica... Ya los tenía. En Bélgica, la cuarta causa de muerte, especialmente de tía... ¿En Bélgica? Es resbalón en la cocina por aceite derramada. Bueno, cristalina... Allí mismo se puede derramar querosene o algo inflamable. Sí, señor. Alguien prende un pucho, tira el fósforo... ¿Cómo lo va a tirar a la cocina? ¿Por qué no tira? Por ejemplo, su tía. Sí, mi tía así. Prende el pucho, tira... ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer? Es malomodal. No, la tía... Se enciende todo, volamos. Bueno, si tenemos suerte... Ah, bueno, señor. No, bueno, pero en ese caso, por supuesto, hay que tener una actitud responsable en la cocina. Sí, y siempre lo que yo digo es, cuanto más higiene, mejor. Sí. Menos mal que lo dice usted, porque no sabríamos qué hacer. Claro, si lo dijera Dorio, nadie le creería. No. Hay que tratar, sobre todo los restos de comida, todo lo que queda, hay que... ¿Qué hace usted con los restos de comida? Y no se tira la comida, yo que se guarda todo. ¿Y para qué? Para hacer guiso o algo así. Y lo que fuere. O algóndiga. Yo los bordes de la pizza, que no los como, yo dejo todas las mordiditas al reyón. Sí, sí. Eso los guardo. Porque uno los come, no más rico. Yo empiezo la pizza... Sí. Sí. Discúlpeme esta forma de decirlo. Sí. Por la parte de la... Bueno, usted es un atleta. Es un acróbata. No, mire, yo guardo todos los bordes... Nunca vi nadie que comiera pizza. No, se le cae todo. Los bordes de la pizza, todos mordidos, usted los guarda en un tupper, les echa orégano... Y los vende al restaurante. Y se hace unos regios grisines. ¡Qué rico! Cuando se pone duro eso. Se me hace algo a la misma. Sí, bueno. Le puedo dar otra solución. Todos los restos de la pizza, le pone leche y hace budín de pan. Salado. En este caso. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, eh! Bueno, pero frente a todo eso, cuando usted guarda las cosas, cuidado porque pueden ir cucarachas, bichos... ¿Y a la cocina? ¿Dónde va una cucaracha? A la cocina. A la cocina derecho, ni se detiene en la sala, nada. Pero tiene que tener un control de plaga eficiente, ¿no? ¿Cómo es un control de plaga? Tiene una cámara, ¿no? No, una cámara, ¿para qué va a tener una... Para ver si viene una cucaracha. No, usted ya la vio, vio rastros de cucaracha. Es más difícil verla uno que no una cámara que aumenta. Sí, bueno, sí. Usted se levanta y mira las cámaras. Ajá, una cucaracha. Baila pizza. No, señor. Ya se fue la cucaracha y además vio que pone huevos en los rincones. ¿Sí? Y entonces... ¿Por qué? ¿Qué capricho? Con el... No, para... Claro. Para cuidarlo, para cuidar los huevos. ¿Dónde va a poner usted los huevos si fuera cucaracha? No, en los rincones. ¿Cómo que no? Los ve todo el mundo. Y con el calor de la cocina propia. Ah, eso le... Hace que los huevos... Germinen. Claro. Y le salen cucarachitas. Dice acá, en este dossier que me han dado en la producción, que hay que tener mucho cuidado con el horno. Ajá. Dice, el horno calienta... Sí. Hasta cientos de grados. Por lo que es importante que tengas cuidado para no quemarte tú. Ah, ahí está. Por ejemplo, hay gente que abre el horno a ver si ya se calentó el manjar. Sí. Y por ahí mete el dedo. Para tocar el manjar. Para tocar, ponerle la torta o lo que sea. Y ahí es donde se quema vivo. Lo mismo que si usted tiene que sacar de adentro una asadera o algo. Claro. O puede sacarlo con la mano. Sí, no. Ya queda con una pinza o con una toalla. Toalla. O algo. Sí, sí. No sé con qué. Y con algo bien mullido. Un almohadón puede ser... No, no va a traer un almohadón. Por ahí es inflamable el almohadón. ¿Y qué? Tiene que ser algo que tiene... Y se calienta y se prende fuego usted con su tía que está tirada del piso. Hay unos guantes que venden. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se pide? Manopla. No, manopla son una cosa de fierro para los que andan en moto, gracias. No, bueno, eso también. Sí, se pide como manopla. Se llama manopla tipo guante para horno camuflado. ¿Tiene manopla tipo guante para horno camuflado? Sí. No, no tenemos. Esta es una pizzería. Lo que quiero denunciar, si se puede... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oficial Ovaldo Bonacci y suboficial inspector. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este es un mensaje para los fabricantes de cocinas berretas. Ah, sí, una afamada marca. Bueno, las perillas para prender las hornallas, si las hacen de plástico, usted está usando el horno. Abre el horno y le va todo el calor a la perilla de plástico. Sí. Se derrite, muchachos. ¿No se dieron cuenta que se le derrite? A las dos semanas tiene los... A ver, es mentira. ¿Qué cocina compra, señor? Y la berrita, la marca berrita. Ah, claro, ¿cuál va a comprar? Ahora, después, una manera de quemarse vivo muy frecuente también en todo el mundo, es caerse uno adentro del guiso. Bueno, es una olla grande. Es una olla grande. Claro. Los niños a veces. Sí. No hay que dejar que los niños jueguen en la cocina, porque el niño por ahí se sube a la mesada por hacer una gracia. Y es curioso, quiere ver que hay adentro. Es curioso, pela olla de guiso, cogotea y se cae adentro. Bueno, sí. Usted sigue, lo más tranquila, revolviendo, revolviendo, cuando quiera acordar. Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando a una persona que... No, señor, estamos en un informe que tiene que ver con el uso responsable de la cocina. Claro, por favor. Otra de las cosas, hay que tener mucho cuidado con el aceite hirviendo. Sí, sí. Muchas veces hay gente que hace cosas fritas y utiliza aceite. Yo la guardo. Sí. El aceite la guardo. El aceite es para siempre. No, para siempre no. Yo tengo un frasquito ahí con aceite. Sí. ¿Qué? Bueno, no. Lo heredé de mi abuela. No. Una o dos veces lo puedo usar. Sí, pero hay muchas más, no, porque está todo saturado ahí. Vio que eso se queda saturada. Y guárdelo para los ingleses. Sí. Muchas veces queda la manija y se puede tirar encima una sartén con el aceite hirviendo. Las manijas. Queda la manija mirando para afuera. Para afuera. Sí, sí, sí. No, por eso lo tiene que tener para el otro lado el manijo. Yo creo que no habría que tener cocina. ¿Y cómo come? ¿Qué come? ¿Curudo? Igual a la fonda. Se come un sándwich y listo, más barato. Bueno, no, pero no puede vivir a sándwiches todo el tiempo y a frutas. Puede pedir otra cosa en la fonda. No tiene por qué comer sándwiches siempre. Bueno, pero ahí tienen cocina. Hay una sopa, ponele. Bueno, ahí sí tienen cocina entonces en la fonda. En la fonda sí, pero porque son profesionales. Pero usted no. Pero y usted si se quiere hacer un té, tiene que poner un agua. Yo voy a la fonda. También. Cuidado, dice, con golpes y roturas. ¿De qué? ¿A qué sabe? Rotura de lo que sea. Sí. Mantén organizado tu refrigerador, despensa y armario. De lo contrario, objetos como vasijas, latas o paquetes. O paquetes, sí. Pueden caer y golpearte o romperse al abrir la puerta. Este ha estado en mi casa. A veces uno guarda platos que sean cascado. ¿Que sean qué? ¿Cascado? Cascado. Vemos que tiene un borde... Sí, cascado es un verbo más aplicable a los niños. Sí. Que está roto, pero no del todo. Sí, cachado también. Cacha. Una pequeña avería. ¿Y qué? Y eso usted lo usa, lo usa y un día se le rompe con la comida adentro caliente. Con la comida adentro, sí, el plato rajado. Usted dice, hoy voy a comer en la cama sopa de cabello de ángel, porque los lujos me los doy en vida. Y se le parten... Se le quiebre, le cae toda la sopa en la región, este... Sí. Digamos, central de su cuerpo. Sí, lo que fuere. ¿A dónde fuere? ¿A dónde fuere? Y se producen quemaduras, que usted tiene que ir ahí con las patas abiertas corriendo al pirovano. Y bueno, a donde sea, los socombros que tenga cerca. Y tiene que soportar también interrogatorios, que a veces son humillantes. Sí, sí. ¿Qué le pasó, dicen? Primero lo miran así, ¿no? ¿Qué le pasó que está todo escaldado? Sí. Y usted dice, se me cayó encima la sopa. A justo ahí. ¿Este cabello de ángel? Sí. Para usted, doctor. Por favor. Bueno, evita las caídas también. Claro, no te caigas en la cosa. Bueno, en general. En ningún ambiente caigas. Utilice sillas... Ah, no. El que utiliza sillas endebles o con ruedas, caja de cartón para alcanzar cosas. No, ¿cómo se va a subir una caja de cartón? Bájese, señora. Bueno, pero es porque tiene, sí, cosas arriba. No se puede tener todo abajo. Claro. ¿Tú lo que hacías en una época? ¿Tenías una mesa cuadrada como la de los bares? Lo felicito. Vivía solo. Sí, está bien. No se enojen. Ah, claro. El que vive solo tiene mesa cuadrada como la de los bares. Mesa cuadrada y vinagre transparente, la dos coques. Sí. Y a veces, para cambiar la lamparita, ponía una silla arriba de la mesa. Uh, es muy peligroso eso, ¿sabe? Casa vieja alta, la lamparita ya colgando. Ah, casa vieja con ese casa vieja. Yo creí que era un casa vieja. Vivía solo, señor. No, está bien. Bueno. Bueno, todo eso es peligroso. Peligroso. Sí, sí. Y las lamparitas, cuando se queman, hay que llamar a un especialista. ¿Qué especialista hay en eso? Bueno, un electricista. ¿No va? ¿Hola? Sí, ¿con el electricista? Sí. Si es para cambiar una lamparita, ¿cuánto me saldría? 500 pesos, si voy a domicilio. Bueno, ¿y cuándo puede pasar? ¿Y cómo la va a cambiar en su casa? Disculpe que me metí en la conversación. Hasta luego. Si la lamparita la pone usted, ¿no? 500 pesos. Bueno, pensé que la ponía usted. Si no la llevo yo, son 900 pesos. No, la pongo yo. Bueno. Hay demora, si está ahí lista de espera. Sí, ¿qué día podría venir? Y más o menos tengo para tres meses, dentro de tres meses. Pero... Hay mucho trabajo, señor. ¿Puede ser que no sea un lunes? Y mirá, justo tengo libre un lunes acá. Como a la suerte. Si no, ya son seis meses, ¿eh? Tengo turno seis meses, miércoles a las cinco de la mañana. Es lo que me queda. Claro. Y no me aconseja que la ponga yo, ¿no? Y si usted se arriesga. No, pero usted me lo dice. No, no, yo le digo. Bueno, está... Cuidado que es un tema que hay electricidad de por medio. ¿Usted quién vendría a ser? Yo estoy ligado en el teléfono. Se me dijo el teléfono. Pero estoy escuchando esto, me parece una barbaridad. Otra cosa, ya que estoy en el consulto. Mi cuñado, sin querer, por hacer una gracia, metió los dedos en el enchufe. Sí. Pero a mí me dijeron que si yo voy a sacarlo, me... ¿Que todavía está ahí su cuñado? Sí, ¿dónde quiere que esté? ¿Se está electrocutando? Está ahí, sí, se le pusieron todo, se hizo todo rulo. Es bueno. ¿Qué hago? ¿Lo saco yo o corto la luz? Mire, no, le puedo dar un turno. No, porque no pasa usted a cortar la luz, porque a mí me da no sé qué, meter la mano ahí. Perdón que me mete ya. Se está electrocutando. Siente una cosa. A mí me comentaron que si le pasa una toalla por alrededor... ¿A quién? A su cuñado, lo saca. Una toalla que no esté mojada, eh. No. Una toalla seca. ¿Cómo no va a tener? Las que tengo están todas mojadas. Todas mojadas, la toalla. O sea, ¿no tiene una sola seca? No, no, tengo seca. Y bueno, entonces tengo que darle... ¿Y con un palo? ¿Qué quiere hacer? No sé lo que a usted se le ocurra. No, bueno, no, señor. Bueno, después. Cosas peligrosas en la cocina es meter la mano sin mirar en el cajón de los cubiertos. Claro. Sobre todo si guardas cuchillos también, eh. Claro, empezás a tantear peor. Están los abrelatas que tiene la punta para arriba. Y sentís un pinchazo sacás y tenés una abrelata colgando. Igual. Que no sale la abrelata. Porque me agarró justo la parte del gancho como un anzuelo. Ah, ah. Ah, tuve que ir a que me lo sacaran en el hospital pirovano. ¿Ah, y sacan abrelatas? Sí, sí. Ah, bueno, mira que... Y anzuelos también. Bueno, sí, cosas que se clavan. Que se clavan y no salen. Esas son las peores. Sí, sí. Bueno, de alguna manera se las sacan. Sí, a veces es toda una operación. Ah, ¿qué tal? Soy el médico de guardia. ¿Qué tal? Soy el doctor Mizuraka. Mucho gusto, Mizuraka. ¿Usted es a quien la saca? Usted es japonés, ¿no? Yo soy el que la saca. De origen japonés. De origen japonés, sí, sí, sí. Me pareció. Nací en Japón. Sí. Y... El doctor Mizupone lo vino. No, Salomone. Sí, no, no. Ese es el que se lo pone. Claro, no está presente. Es otra discusión. Pero, bueno, dígame, ¿dónde está el anzuelo? No, mire, es mi señora esposa que, mire, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está todo lleno del anzuelo. Fuimos a pescar. Yo me metí en el mar por las vacaciones de invierno y fuimos y... Pero en el mar no te metés en las vacaciones. Yo le dije. Claro. No te metés en invierno. Fuimos a la escollera norte, Mar del Plata, y me metí a nadar y de repente empiezo a sentir un pinchazo, 102. Sí, claro, porque hay mucha gente... Estaban los pescadores. Estaban todos los pescadores. Pero si uno va nadando, y a cada brazada se le ensarca un anzuelo, y lo peor es que los pescadores, cuando sienten el tirón, empiezan ellos a tirar las cañas. A mí una vez me sacaron del mar. A mi señora también. La pescaron y después la volvieron a tirar. Ah, tienes suerte. A mí no me causa ninguna gracia. No, pero por la ecología. Por la ecología, mi amor, por la ecología. Primero me golpearon contra todas las piedras de las colleras. Después me subieron con los... No, y miren cómo quedó. La verdad, doctor, si puede hacer algo, le pido por favor. Bueno, son varias intervenciones. ¿Sí, varias son? Sí, sí, varias. ¿Es una por cada anzuelo? Una por el anzuelo, salvo que esté muy cerca, y le sacamos al mismo tiempo los dos. Pero nuestra técnica es muy elemental. ¿Y cómo es? Es con anestesia, ¿no? Bueno, según, es otro precio. No, bueno, porque creo que esto me va... Le hacemos todo un corte, ¿sí? Con este cuchillo que tengo acá. Ah, ¿con eso, minto? Sí, sí, y le sacamos un anzuelo. ¿Otra? Sí. Sí, acá entre nosotros. Si usted tiene piel delicada... No, mire lo que soy una porcelana. Le tiramos de cada anzuelo y lo que arrastre, arrastre. Esa suerte es una pregunta. Y bueno, sí, es medio arriesgado. Le hago una pregunta. Esto es lógico, creo que voy a preguntar yo. Doctor, como entró el anzuelo, haciendo el camino inverso, sale. No, porque si hace... No, porque si hace el camino inverso, la muesca que tiene el anzuelo arrastra carne. Vuelve a clavar. Arrastra carne. Discúlpeme que lo diga. Bueno, no, está bien, doctor. Pero usted sabrá... Ay, le juro que... Usted sabrá hacer juego. No, señor, por favor. Hacer juego con esa forma del anzuelo. Bueno, cajones de la cocina. Sí. Hay que ordenarlos. Coloca todos los objetos afilados lejos del frente del cajón. ¿Me entendés? Para que si uno quiere ensartarse algo, tenga que meter la mano hasta el fondo. Y mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. No. Ya, no ponga un cuchillo así. El filo para adentro. Claro, el filo para adentro. Y bueno, igual es muy riesgo. Sí, ¿sabes lo que es una solución fácil? Una lata y pones todos los cuchillos con la punta para abajo de la lata. Eso es mejor. Y listo. Quedan solamente los malos. Hablando de lata, cuidado, cuidado porque es muchísima la gente que viene aquí. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No, pero se lo digo como médico. Así como soberbio. Se corta que la gente con las latas. Al abrir una lata, se corta. O peor, ¿sabe qué es? Por ahí usted abrió una lata de urano. Sí. La mete en la heladera, quedó a la mitad. A la noche se levanta y dice, me voy a tomar el jugo de la lata de urano. El almíbar, lo más rico. Claro, que es lo más rico. Y se encaja la lata así y se corta los labios y la ceja. Claro. Y corta los labios con el borde de la lata y la ceja con la tapa. Bueno, pero está. Y vuelve a la cama, usted no se da cuenta. Y no me lo cuenta. Vuelve a la cama sangrando, así le cae la sangre al chorro y su mujer le dice, ¿qué te pasa? Y usted le dice, ¿cómo que te pasa? No, bueno, no se ponga así. No me puedo levantar a ir al baño. No puedo tener un poco de almíbar en la cara. ¿A dónde fuiste? Al baño, dice usted, porque no quiere reconocer que usted se toma y mete la trompa ahí. No. Y dice, ¿de dónde sale toda esa sangre, dice mujer? Me llama poderosamente la atención. Sí, sí. Bueno, en vez de ayudarlo a la mujer. ¿Qué sangre? Dice usted, y se toca y se desmaga. Y claro, sí. No, ahí hay que, bueno, llamarlo la ambulancia. Y le digo más. No conviene dejar las cosas dentro de la lata porque la lata está preparada para cuando está cerrada. Una vez que la lata está abierta. Hay que tirarla. Agárrela y la tira a la calle. No, a la calle no, señor. ¿De dónde la va a tirar? No, a una bolsa de residuos. Diga, la bolsa de residuos ahí se corta el de la basura. No, porque la dobla. Porque enseguida la tapa de la lata que apunta para arriba corta el plástico. El tipo la va a agarrar así para rebolearlo y se corta un dedo. No, señor. Tiene que poner la tapa para adentro la pone de la lata. Ah, sí, no, ¿qué más tiene que hacer? Después, pisa la lata. Sí, claro, la pisa, la pongo la tapa para adentro. Sí, pisa la lata. Y todo lo tengo que hacer. Y no da vuelta. Bueno, señor. Tiene que hacer. Cuando fuimos a la luna, la bandera, la ya había salido. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si miramos lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, eh? Bueno, cualquier otro. Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible sitio oficial. Acá adelante hay una caja para dejar mensajes a algún otro papel de grome. Sí, sí. Esa es la caja. Está ahí, está ahí. Es muy chica, es como la caja de fósforo, pero está ahí. Bueno. Dispuesta para la gente que está en el fondo y puede venir a escribir. Bueno, bien. Los mensajes los tiene usted ahí, eh. Ah, sí, tome, empiezo a repartir. Vamos a ver. Tomá. Ese por ahí. Tomá. Por ahí. Vamos a ir acá. Y así estamos. A mí me tocan los peores. Dale, sí. Cristina, García, Dolina, Bartón, Guilespi, el resto del grupo. ¿Se buscaron en la lista de aportantes de esta campaña política? Sí. ¿Sí? Sí, yo me busco. Hay un padrón que yo no me busqué. Yo no estaba y sin embargo aporté. No sé por qué. No sé de qué hablan. ¿De qué hablan? Los aportes truchos para las campañas electorales. Ah, yo puse, eh. Sí, yo también, pero no figuro. Claro. De vuélramela. Sí. Fernando Bordón, buenas noches. ¿Me explica brevemente cómo acompañar un tango en piano? Ah, sí, mire. Sí, yo ya está. Algún tip para arrancar en el género. Soy tecladista y con acordes le hago frente a cualquier cosa. No hacía el tango. Porque me queda totalmente vacío entre un cambio de acorde a otro. Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Claro, hay que... Porque hay que generar uno que se trata de encontrar un ritmo y repetirlo muchas veces hasta que cambia de acorde, ¿no? Claro. Nómbreme un tango. Imagínese, un tango cualquiera, dale, dale, porque si no, no se me va a ocurrir eso. Eh, muñeca brava. No, no me gusta de eso. Nada. Nada. ¿Usted cree que así se acompañan los tangos? Bueno, le meto los acorde cuando viene. Entonces da... Bueno, tiene que hacer el acorde que es. Pero... Claro, en la música popular es así. No le sale el tango porque no... Eso, este espacio entre acorde y acorde no se sienta. Entonces tiene que tocar. Y tiene que mostrar una forma de enlazarlo. ¿Cómo? De enlazar los acordes. Lo tiene que engañar. Eso saben mucho los guitarristas. Dejemos el tango nada, que es un tango medio... Que igual nunca se toca así. Claro. Pero algunos sí se tocan así. Y sin embargo, salen mal también. A ver si encontramos. Muñeca brava. Sí, está bien. Vamos, sí, sí. Ahí está. Muñeca brava sería esto. Vamos a ver. Eh... Y tiraos de él, doy las dos manos. Que cabía competir bien para ver. Y tenés y golo bien bacán. Sos un biscué. ¿Qué le pasa a usted? Dice, ¿qué pasa? Me pudre. Porque no arranca. No arranca. No tiene dinámica de nada. Y hay un montón de gente que conocen bien los guitarristas y los pianistas, que son de enlace entre un toque y otro. A ver, ¿y qué es? Se va a dar... Ven, ahí es la arpegia. La arpegia. Se va a dar... Hay un montón de pasajes, si usted no le pone los pasajes, y además si usted no cambia la isocronía, no le sale, no le sale. Hay cosas que quedan fenómenos, con un acompañamiento siempre igual. La tarantela es a lo menor, y el tango necesita parar, no, siempre. Y se pueden hacer cosas mucho más lindas que estas que yo estoy haciendo ahora, medio inventándola, pero no admite el tango esto de que usted se inventa un rasguido en la guitarra y le pega, le pega, le pega y cambia cuando tiene que cambiar. No, hay que tocar, porque además también queda mal siempre a la misma velocidad. Claro, llega a veces realentando y eso. A veces hay que realentar, a veces hay que pararse, especialmente cuando es un tango cantado. Que hay cosas que son llamados, que son detenciones, así que no, 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 tiene razón. La pregunta tiene su lógica, tiene su lógica, sí, claro. Silvia Nieves dice, hace 40 años lo leí por primera vez, señor Dolina, mire el poco. En la revista Humor, desde allí, lo he seguido, sí, efectivamente, por diversos medios. Digo, efectivamente, hace como 40 años de la revista Humor. Carlos Bogado, Leberato, buenas, los escucho. En Asunción, Paraguay, lo que sigue es pésima literatura. Adelante. Cristina Lamela está en Montevideo, firme junto a FM del Sol, que por allí salimos en Montevideo, ¿eh? Y Mario Andrés es de Sunchales y dice que se va a dormir y que no hagamos mucho ruido. Bien. Carlos Espinosa... No se rían, que se va a dormir. Carlos Espinosa nos dice, se comenta en el ambiente del espectáculo que Barton está por producir una comedia picaresca. Sí. En la calle Corrientes. Se llama Es por Acá. Sí, señor, es correcto. Bien, Diego Briga, ¿me podrían recomendar alguna heladería con baño de dedo? Claro, hemos dicho. ¿Vio el baño de chocolate? Ah, sí, sí. Bueno, debido a la crisis, te hacen un recargo. Vos comprás un helado, te meten el helado adentro del chocolate ahí medio caliente y sale bañado. Después se seca el chocolate y somos todos felices. Sí. Bueno, ahora para ahorrar te dejan meter el dedo. Solo el baño le venden. Claro, te venden el baño solo. Metés el dedo, lo sacás y te vas para tu casa. Bueno, sí. Yo le llevo a mi novia siempre. No, señor. Por favor. Mirá lo que te trajo. Llevo dos. Ese ya está medio chupado el otro. No, no, el tuyo es este. Ah. Diego Núñez Sibel, Alejandro. Soy de Villa Bosch y los escucho desde Vigo, Galicia. Bien. Miriam Cucarese. Grande, Dolina. Nací en Casero, dice. Bueno. La de Cucarese. Fernanda Terexea dice, saludos de Campo Quijano, Salta. Bien. Cristian Martínez, digo yo, buenos días, ojalá esta noche pueda verlos y escucharlos en vivo. ¿Está Cristian Martínez aquí? No pudo. Sí, señor. Ya está. Es un milagro esto que acaba de ocurrir. Sí. Qué milagro. Ana Laura Davison pide óleo de una mujer con sombrero. Ah, sí, sí. Silvio Rodríguez y por ese palpitar. Sí, sí. Muy bien. Juan Pérez dice que lleva 10 años ininterrumpidos escuchando el programa y no se le hace vicio. Bueno, vaya al médico como 10 años. Usted dice que no se le hace vicio. Todos los viciosos dicen eso. Claro. Llevo 10 años seguido dándomela con sangajol y no se me hace vicio. Además dice, 10 años ininterrumpidos que escucha el programa y escribe el programa y no es vicio. Vamos, señor. Lo que sea el mismo. Yo creo que usted iría al alcohólico, o sea, no, ¿cómo se llama? Ollentes Anónimos. Ollentes Anónimos, sí. Ollentes Anónimos. Silvia Fernández. Yo ni me acuerdo cuando fue la primera vez que los escuché. Eso sí, recuerdo con nostalgia los rayos ir. ¡Muñeca brava! Emilio Dumbrava, hablando de Muñeca brava. Sí. Me acuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Fue una noche en la que habló de Frankenstein y planteaba que el monstruo no era tal y que yo lo quería vivir. Era otro programa. Ese día cambió mi vida. Me imagino que para peor. Y bueno. Ana María Méndez, hoy no puedo dejarles un mensaje. Bueno, gracias. Hasta luego. Sí, bueno, gracias. Pablo Lacia, de Bulnes, Córdoba. Bueno, muchos saludos de todos los lugares. Bueno, no, no. No pase así por encima del oyente. Usted está menoscabando al oyente. Nombre, saludo y el lugar geográfico. Nombre, saludo y el lugar geográfico. Nombre, saludo y vamos a hacer un programa. Bueno, léalos todos. Son 200, léalos, señor. Aprenda de Aliberty. Sí, Aliberty. Aliberty lee todos los mensajes. Lee la estampilla, todo lo que llegue. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano. Pausa.